Nadie agradece que se quebrara Puerto Rico. Por el contrario, lo recrimina. Agradecen que se ha logrado reestructurar la deuda y echar a Puerto Rico para la deuda. Quebrar a Puerto Rico fue tomar préstamo sin fuente de repago. Y recuerdo, con fuente de repago, con fuente de repago, con fuente de repago, vamos a ver la historia. Y tú autorizaste, yo no voy a hablar por encima de ti, cuando termine hablo. ¿Cómo es que antes no se podía pagar y después sí? Tú autorizaste 16.100 millones de dólares de deuda nueva como presidente del Senado. Es falso. El cuatrenio de más deuda en la historia, tú las autorizaste. Falso. Tú las autorizaste. Tú quebraste a Puerto Rico y tú... No, yo declaré la quiebra tuya, la quiebra que tú y Fortuna ganaron. Tú quebraste a Puerto Rico con el que me vale. Tú autorizaste. Tú la quebraste. Y me sigue valiendo lo que tú pienses. Y a mí me vale menos lo que tú pienses. Hasta mañana. Estamos a mano. Estamos a mano. Muy bien.